El Ayuntamiento de Linares tiene un compromiso con las políticas sociales muy potente y los compromisos se evidencian en financiación, en dinero. Los presupuestos de este Ayuntamiento son muy, muy generosos con las políticas sociales porque consideran que el gasto social no es un gasto, es una inversión. Invertir en políticas de bienestar es invertir en que la ciudadanía tenga una calidad de vida mayor y en invertir en igualdad de oportunidades. Siempre que se destina dinero a que las familias, en este caso en políticas sociales, tengan oportunidades de que todas aquellas dificultades socioeconómicas con las que se encuentran puedan paliarlas y puedan ser un impulso para que sus situaciones mejoren, pues eso para el Ayuntamiento es una política primordial y, como decía, se demuestra al final con financiación. Nosotros desde el equipo de gobierno no solamente tenemos discurso, sino que acompañamos el discurso de política y la política es una política económica que destina mucho dinero, en este caso casi en este presupuesto casi dos millones de euros al área de bienestar social, en este caso al patronato de bienestar social. Eso, más toda la financiación que proviene de otras Administraciones, mayoritariamente de la Junta de Andalucía, hace que el patronato de bienestar social tenga casi seis millones de presupuestos. Eso es, en una comparación nacional, un dato que, como bien decía Sonia, llama la atención y se publica en estudios como ejemplo, como Ayuntamiento ejemplo de inversión en políticas sociales.